Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hoy 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 Siempre Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.